Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de Ídolos, el programa en el que os vamos a contar las historias del deporte que no conocíais. Hoy, además, tenemos un padrino de lujo para este primer programa que vais a conocer enseguida. Antes de empezar, Diego, quiero que me cuentes cuál fue la primera vez que estuviste en un campo de fútbol, tu primera vez en un estadio. Bueno, ha pasado un poco de tiempo, incluso ha cambiado el país. Yo tenía ocho añitos y me acuerdo que fue un Boca independiente, hace algo del 92, que al final Boca acabó ganando en torneo local. Y me acuerdo de ese partido porque perdimos 0-1 y tiramos un penal a la grada que fue tremendo. Pero bueno, ya está pasado, pero fue una experiencia única y además la bomonera, pues la bomonera. Pues te voy a contar yo también a ti mi primera vez en un estadio, que además tiene mucha relación con el invitado que tenemos hoy, que además me he venido documentado. Me he traído a la entrada porque la conservo todavía de recuerdo. Fíjate, 29 de diciembre de 1997, un partido benéfico en contra de la droga, en el que se enfrentaban por una parte a un combinado de estrellas de Real Madrid y de Atlético de Madrid. De la época había gente como Raúl, Hierro, Morientes, de la Atleti estaba Juninho, Caminero, Kiko. Entonces digamos que era un mismo equipo ese combinado de estrellas de Madrid y Atleti contra un combinado de estrellas del resto de la liga. Que estaban, por recuerdo, estaba Dialmiña, estaba Fran, Mostoboy, Zubizarreta. En nombrecitos, ¿eh? Había gente importante y encima el entrenador era el mítico Johan Cruyff. O sea, que no tenía desperdicio. Pero lo que ya tengo que recuerdo, que no se me olvidará, es que justo antes de ese partido había un partido de exhibición en el que jugaban famosos, los famosos contra famosos, había gente como Ketama, Los del Río, Juez Baltasar Garzón, Severiano Ballesteros... Y cuando acabó ese partido y antes de que empezara el partido que os digo, de Madrid-Atleti contra el resto de estrellas de la liga, esa es la imagen imperdurable en la memoria en la que estaban, por un lado, Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid, y por otro, Jesús Gil, presidente del Atlético, imagínate, vestidos de corto, de porteros, que se iban a disputar una tanda de penaltis en la que creo que se jugaron 250.000 pesetas con el juez Baltasar Garzón como testigo. Había que hacía falta una autoridad para... Había que lo certificaba. Claro, hacía falta alguien ahí, alguien con autoridad. Y un periodista, Luis del Olmo. Luis del Olmo. Y precisamente hoy tenemos aquí con nosotros, en el primer capítulo de Ídolos, a Lorenzo Sanz, que nos está enseñando una foto de aquel mítico momento, efectivamente. Sí, sí, que tiene la foto del lanzamiento del pedal de ahí. Jesús Gil. Eso es. Eso es. Esa es una foto para el recuerdo, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Es que me la he mandado hace dos días. Ah, pues fíjese qué casualidad más buena para este primer capítulo. Yo lo que no me imagino es, hoy en día, en esa situación, a Florentino y a Cerezo, vestidor de portero. ¿Se ha perdido naturalidad en el fútbol? Bueno, yo creo que se ha perdido un poco de... no sé, de sentimiento, quizá, el fútbol hoy... yo creo que el sentimiento sigue existiendo, porque lo vemos sobre todo en los niños y en los jóvenes, donde cuando se pierde un partido se llora, cuando se pierde un partido se cabrean, quizá hoy hay más, no sé, es otro... hay más negocio, hay más, no sé, más fama, más mejores, más no sé qué, más mucho de todo, pero la verdad es que aquellos eran tiempos muy importantes, donde la gente iba andando al campo con el bocadillo, eso ya prácticamente no existe, yo... tú hablabas de dar e ir al fútbol, yo recuerdo haber visto la segunda final de la Copa de Europa, Madrid-Fiorentina en el Bernabéu, en el año 57. Ya hace, sí. Sí, sí, sí. Hace 62, o sea, 63 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es, 2-0 Real Madrid-Fiorentina y Estefano Higento. Eso es, al final usted ha estado en todos los momentos clave de... Entonces, imagínate, imagínate cuando habláis de tiempos, pues todo lo que hemos podido vivir, los que ya tenemos... no, no, de las canas, edad, canas y experiencia un poco de lo vivido, ¿no? ¿Y usted se acuerda de esa tanda de penaltis? ¿Cómo fue? ¿Es cierto que se jugaron 250.000 pesetas? No, que perdía pagaba 250... no, no pagaba, ingresaba 250.000 pesetas a favor del acto benéfico que se estaba haciendo. Entonces, estaba Luis del Olmo, estaba Baltasar Garzón, estaba Jesús Gil y estaba yo prácticamente los que intervenimos y creo que le tocó pagar a mi amigo Jesús, que me va a descanse, pero creo que lo hizo con mucho gusto porque era para un acto solidario en el que todos de alguna manera colaboramos. Seguro, Jesús Gil, qué personaje histórico de nuestro fútbol, ustedes coincidían mucho, creo que incluso veraneaban, ¿no? Coincidían en vacaciones. Sí, coincidíamos en Marbella y la verdad es que yo le tenía mucho aprecio, cada uno luego defendía sus posiciones, ¿no? y su equipo. Pero era, pues, efectivamente era un hombre peculiar. Además, yo la última bronca que tuve con él, recuerdo perfectamente, fíjate, pero además es la actualidad. Fue el fichaje de Solari por el Madrid. Sí, que venía del Atlético, exactamente. Es que era el día, vencía el día famoso de que cumplía el plazo para poder fichar y a última hora nosotros teníamos el pequeño pacto donde no nos tocábamos, más o menos, o hablábamos, ¿no? Y aquella vez, pues, Perper Pirri, que era el director deportivo, me recomendó que teníamos que fichar a Solari. Yo lo estuve viendo y me parecía bien, el precio me parecía todo perfecto. Y bueno, yo hablo con Jesús. Me pregunta que a Jesús no lo encontré, estaba de viaje, estaba afuera, y cuando daba la hora ya, la roza de la noche, ¿qué hacemos? Venga, tira pa'lante. Y lo fichamos. Claro, al día siguiente, a ver su hijo puta, no sé qué, a esas lindezas que de vez en cuando tenía Jesús, ¿no? Y ahí vino Solari a Madrid, fíjate, qué casualidad. ¿Y hasta el día de hoy? Eso es. Hoy es la actualidad, ¿no? Además, la verdad es que me encontré hace poco, no, hace mucho con él y me decía, ya recuerdo cuando me llevó usted, creo que es una buena persona, creo que es un, puede ser un buen entrenador, y las circunstancias, la verdad, que no le han favorecido en nada, pero creo que lo está, lo está enderezando y ojo con el Madrid todavía. Y, a ver, siguiendo con la figura de Jesús Gil, ¿cómo eran esas comidas que tenían ustedes antes de los derbys, que a lo mejor se alargaba un poquito más la sobremesa? ¿Alguna vez llegaron un poquito achipados luego al partido? Pero fíjate, fíjate, no, 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 pero fíjate que siempre se hablaba de que si jugábamos, que si no sé qué, y es verdad que jugábamos, pero jugábamos un tute, es decir, que no de verdad, de todo aquello que se decía, que era mentira, jugábamos un tute, eh, donde nos jugábamos lotería, además, recuerdo perfectamente, y donde pasábamos sobre todo el tiempo que hay entre la comida y el partido de fútbol, que siempre hay un impas normalmente, aunque antes había menos, porque la verdad es que antes los partidos eran clásicos a las cuatro o las cinco del domingo y la comida antes, es decir, que ha cambiado hasta eso, es decir, que ahora ya, pues tienes a las ocho, a las nueve, a las doce de la mañana, todo eso antes no existía, prácticamente era el sábado o domingo, y te tocaba el domingo, pues si era a las cinco, comías a las dos, pues había un ratito de tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que teníamos muy buena relación, y yo te digo, yo lo recuerdo, lo recuerdo con mucho carina. Antes de continuar con Lorenzo, si le parece, vamos a hacer un pequeño perfil de su etapa al frente del Real Madrid, si usted tiene que corregir algo, sin problema. Hablar de Lorenzo Sáenz es, sin duda, hablar de la historia grande del Real Madrid. Desde 1985 estuvo ligado a la directiva del club, pero no fue hasta noviembre del 95 cuando asumió la presidencia, que la historia del club comenzó a cambiar. Sus cinco años de presidencia son de los más recordados en la historia del Madrid, y los nombres, los nombres que se habían traído generaban sismos de los demás equipos. Los éxitos empezaron con la Liga 96-97 con Capello en el banquillo, y figuras recién llegadas como Iliatovic, Zucker, Sidor, Roberto Carlos, Panucci e Inder, que sumados a Raúl Redondo, Hierro y compañía, esa liga se quedó en el Bernabéu. Pero, sin ningún tipo de objeción, la fecha que se ha marcado en el calendario fue el 20 de mayo de 1998. El Real Madrid, después de 32 años, se consagraba por séptima vez como campeón de Europa. Los blancos reinaban en el continente. Dos años más tarde, ya con Vicente del Bosque en el banquillo, se conseguiría la octava, que sumados a la Supercopa del 97 y la Copa Intercontinental del 98, sumarían los nada más y nada menos que cinco títulos al mando de nuestro invitado de hoy. No está nada mal ese palmarés que tuvo en sus cinco años como presidente. Y sobre todo por los tiempos, que eran complicados y difíciles. Es decir, que entonces el dinero faltaba, era muy complicado, no había lo que hoy, gracias a Dios, existe, de ingresos en televisión, en imagen, entonces teníamos que estar siempre con lo justito. Y la verdad es que hicimos un esfuerzo, efectivamente. Yo llegué en el 85, llegué con Ramón Mendoza, al que también le tenía mucho cariño. Estuve cinco años en la ciudad deportiva, prácticamente con Vicente del Bosque y con Luis Ecomolorni, que era el encargado entonces de la ciudad deportiva, y el segundo era Vicente del Bosque. Y la verdad es que allí aprendí mucho, muchísimo, sobre todo el trato con los niños, el trato con los jóvenes. A mí me pareció excepcional, ¿no? Aquello fue una lección importante. Yo me pasaba prácticamente todo el día allí. Y luego, efectivamente, fui vicepresidente en el 90, ¿no es verdad que fue? Y a partir de ahí, bueno, pues ya me incorporé más a las labores de despacho, ¿no? Y me tocó bregar, pues, con muchos fichajes ya anteriores a la época de hacerme cargo yo de la residencia, que no fueron cinco años, fueron cuatro y medio, porque fue el 20 de noviembre, y además con una temporada prácticamente ya acabada, y que en realidad fueron cuatro temporadas, porque aquella temporada incluso no nos clasificaban ni para nada, no cayó para nada, me acuerdo que trajimos un entrenador de un poco de urgencia, que era Arsenio, que vino, que vino, que ha sido cargo del equipo, sobre todo de los chavales, había muchos chavales que subían, García Calvo, Fernando Sánchez, que son de aquella etapa, y que la verdad es que, bueno, nos defendimos, estuvimos incluso a punto de llegar al semifinal de Copa Europa, un partido que jugamos contra la Juve, que Luis Milla tuvo ahí una oportunidad que fue por poco, y casi nos clasificamos también, pero luego empezó la etapa en la que vino Fabio Capello, que nadie pensaba que podía venir en aquel momento, la verdad es que cuando hablaba de Fabio Capello decía, pues este tío está loco, Fabio Capello, vino Fabio Capello, tuvimos luego el problema de que Fabio Capello, ficha por tres años, y a los seis meses dice que le llama Berlusconi, porque Ariosaki había fracasado, y que para él Berlusconi era su padre, su madre, y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, quería ir, porque era, como te digo, el padre de... Y yo, bueno, le convencí para acabar la temporada, por lo menos, y luego ya a partir de ahí, cada uno siguiera por su sitio, ¿no? Porque la verdad es que, si yo un entrenador no quiero estar en un equipo, tú no lo puedes tener, ¿no? Y efectivamente ganamos la liga, ganamos la liga, y a partir de ahí, pues se hizo un equipo importante. La verdad es que el primer año, habéis hablado de fichajes, pero yo te lo digo enteros, el primer año se ficha Inde, Panucci, Roberto Carlos, Sidor, Karen Bey, Miyatovi, Zucker, y Morientes. Vaya nombre, ¿eh? El equipo de los hombres. Es decir, que me ha dado un 7-8, impresionante. Es más, yo en la final que jugamos después, aquel equipo, para mí, el equipo era importantísimo, ojo con aquel equipo, ¿qué sería hoy? Después era Inde, Panucci, Hierro, Sanchis, Roberto Carlos, en medio campo, Redondo, Sidor, Karen Bey, Raúl, Villato, y Morientes. Es que ya solamente la defensa, y luego incluso con el, con el cambio de Zucker, que salió en la segunda parte, también salió Marisca, me parece, y Jaime salió un poco al final, pero yo creo que aquel equipo, era impresionante, impresionante, porque llegamos a jugar contra la Juve, esa final, en la que la Juve era favorita. Era favorito. Era favorito, porque además, la Juve de aquella época, yo recuerdo, de Zidane, Inzaghi, del Piero, de Sam, que la venían de ganar, una Copa de Dormon, Sí, por cierto. Montero, es decir, venían de ganarle al Borussia de Dortmund, no, de perder, con el Borussia de Dortmund, de perder el año anterior. Nosotros eliminamos al, al Borussia de Dortmund, la famosa portería, Sí, yo hablaremos, ¿verdad? Ese, ese, eso fue, en semifinales, que había sido el campeón, de la, de la, de año anterior, y el, y el finalista, que había sido la Juve, y que ganamos a los dos. Y la verdad que fue, que fue importante, yo creo que fue un cambio, de mentalidad, donde, el equipo, con muchos problemas, porque además, el entrenador, era un fenomenal, y bueno, una persona increíble, que era Jenkins, pero con muchos problemas también, con, con el vestuario, con el equipo, él, 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 reconoce una semana antes, que no podía con el equipo, y una semana antes de jugar la final. Llegó un momento, en el que, una semana antes de, de jugar la final, yo le llamo, y le pregunto, ¿cómo está el Juve? Me dice, hundido, presidente, si la semana que viene, va a ser campeón de Europa, no, que sí, pero, no puedo con la plantilla, digo, ¿cómo que no puedo con la plantilla? Digo, esto, digo, hundido, me ha alejado a mí, digo, una semana, y yo que tengo fama, además de ser un hombre duro, que es verdad, que además él tenía fama de ser un hombre bastante, bastante duro, pero no he podido con la plantilla, digo, bueno, pues déjame que, a continuación, llamo a, a la plantilla, la plantilla, los siete, ocho, importantes, los reúno, y le digo, pues mira, que, que Juve dice que, que no puede con vosotros, que sois uno de los hijos de puta, y que no puede con vosotros, palabras, textuales, textuales, y, es verdad, presidente, que ha dicho, si, por favor, reúnanos con él, y, y vamos a hablar, y, bueno, me ha llamado al día siguiente, a mi despacho, que vengan los mismos, con Juve, entro, y, 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 bueno, aquí está Juve, y aquí están los hijoputas, entonces, tenéis que decir, ¿qué vais a hacer? Ahí yo os dejo y me marché, y yo les dejé ahí, que discutieran, que no sé qué, y luego fuimos campeón de Europa, pero, lógicamente, una persona que, que te dice eso, al año siguiente no puede salir, claro, entonces, pero, claro, explicar, que no está, el que ha sido campeón de Europa, es muy, es muy complicado y muy difícil, entonces, cuando el aficionado, dice, joder, este tío, coño, ha echado el tío que ha sido campeón de Europa, no sé qué, claro, tú tampoco puedes, esto ya lo cuento, ha pasado ya 20 años, y ya es anécdota, y ya no, no tiene ninguna importancia, de con la plantilla, son las cosas que quedan dentro, que te las tienes que guardar, y que asumir, y que bueno, y hacer frente, y lo hicimos de esa manera. Entonces, soportó algún que otro palo, ¿no?, en esa época. Bueno, sí, ahora, esa anécdota que dices tú también, me acuerdo que es la que decía Tosa, ¿no?, dice, todas las semanas, juegan 11 cabrones, y, y quiero cambiar, piensa que tienes que cambiar, y a la semana siguiente, juegan los mismos 11 cabrones. Con lo cual, ahí hubo un momento de duda, donde hubo que reunir a la plantilla, donde la plantilla, pues más o menos, bueno, se concienció de que era el momento, un momento histórico del Madrid, y que, que fue, fue verdad, fue verdad, fue una victoria impresionante, para mí, creo que deportivamente, ha sido el, el final más importante que ha ganado el Madrid, en toda su historia, dado los 32, o sea, no quiere decir que todas las que se han ganado después, no tengan importancia, la tienen todas, pero eso fue un cambio generacional, fue un cambio de mentalidad, fue un cambio de que ya, los madridistas nos sentíamos, ya sacábamos pecho, ya tenemos la de color, aquí, todo el mundo habla de blanco y negro, pues ya tenemos la de color también, y, y luego, además, como la repetimos, a los dos años, la verdad es que fue, que fue histórico, histórico, y yo recuerdo, cuando llegamos a Madrid, yo creo que había un millón de personas en la calle, fue algo, algo verdaderamente increíble, sí, ver llorar a la gente, yo te cuento, decías tú de anécdotas, me traté de contar mil, desde el hombre que le roban la cartera, allí en la plaza del Dali, que viene llorando, que me han robado la cartera, y, ¿qué pasa? Pues que el problema es que dentro de la cartera, iba la sentada de la final, entonces, al hombre, pues le conseguimos arreglar lo de la sentada, y no sé si todavía me manda apuros, por ejemplo, la peña, para no mandarlos también, pero la verdad es que sí, que fueron momentos históricos, y que tuve la suerte de vivirlos, y de convivirlos con un grupo, que además era una familia, yo creo que conseguimos algo que era importante, que era el equipo, pues se sentía muy familiar, y ya te cuento una anécdota, porque da igual, pues acá solo que no llevo, se inaugura la clínica centro, el día 18 de mayo del 98, ese día nosotros viajamos a Áster, el día que viajamos a Áster, para jugar la final, y se inaugura la clínica, Pedro Guillén, buen amigo mío, y que voy a contar de él, un sabio, en la materia, pues me dice que tengo que ir, porque va al rey a inaugurar la clínica, y bueno, viajamos esa mañana, está de un esfuerzo, y me voy a la clínica, a inaugurar, estuve incluso cuando pusieron la primera piedra, en la época de, de Álvaro del Manzano, que era la clínica, y entonces, a las diez, el equipo se va para Barajas, el rey a las diez, pues no, no llegó, ya pues, me tengo que ir, porque la gente está, y además tú sabes lo que son, un equipo de jugadores, con periodistas, y alguno más, en el avión, esperando, pues es un problema, que te puedes imaginar, a las diez y media, y ya le digo a Pedro, me tengo que ir, no me puse a dar esa faena, tienes que esperarte, tienes que estar aquí, y bueno, ya me abarajas, oye, aguantar un poco, normal que el avión, era un avión puesto por nosotros, con lo cual, pues tenía más facilidad, pero sabes que cuando pierdes, el eslo de salida, pues luego te dan dos horas, entonces, los jugadores nerviosos ya, dentro del avión, total que su majestad, llegó como a las once, once y pico, y me acuerdo que nada más llegar, tiene allí puesta la placa, que la veis, cuando entráis allí a la derecha, está la placa, yo me acerco ya, y le digo, señor, digo yo, lo siento, me tengo que marchar enseguida, digo, porque tengo el equipo en barajas, todos los jugadores y tal, que vamos a, a Amsterdam a jugar la final, el miércoles, y el jueves le llevaré la copa a Palacio, y el jueves le lleve la copa a Palacio, y esa anécdota, la cuenta Pedro Guillén, cada vez se habla de la clínica, que bueno, son anécdotas que, que transcurren, vamos, estamos en la, recordando sobre todo, esa séptima, que fue ese momento mítico del madridismo, pero luego llegó la octava, que yo creo que fue la constatación, de que el Madrid domina otra vez en Europa, porque en tres años, ganar dos champions, pero fíjate que además, y además con un equipo prácticamente diferente, porque ya les digo, la admiración del equipo que ganó la octava, ya estaba Casillas, estaba Salgado, y la defensa era, Caranca, Iván Campo, Helguera, estaba lesionado ese día, Hierro, Roberto Carlos, y en medio campo, era, Madmanama, Madmanama, Fernando Redondo, Fernando Redondo, estaba Nelca, y estaba Sabio, y arriba, Morientes, ya está, ya están todos, con Malcón Morientes, y luego Malcón Raúl, Madmanama y Raúl, 13-0, pero te quiero decir que el equipo era completamente diferente, pero se había conseguido, pero estabais hablando antes, no sé en qué hablábamos de la suerte, la suerte existe, porque nosotros en la liguilla, en la liguilla, jugamos, nosotros en ese año con el Bayern jugamos, dos, cuatro, cuatro partidos, perdimos tres y ganamos uno, pasamos, en la liguilla perdimos los dos partidos con el Bayern, aquí en Alemania y en Madrid, llegamos al último partido de la liguilla, que teníamos que ganar para clasificarnos, clasificábamos segundos, jugamos en Rosenburg, había que ganar, llegamos allí con 3-14 grados bajo cero, marcamos 1-0 nada más empezar el partido que marca Raúl, y nos pasamos todo el partido colgador de la portería, tiraron al palo, Caranca, Iván Campos colgador de Careo, cualquier delantero que luego iba a jugar en España, fue increíble, fue increíble, fue un milagro, pasamos y fuimos campeones, aquí está, y la segunda, aquí con el empate, ya no nos hubiéramos clasificado, sin embargo, siempre hay, la Copa de Europa siempre tiene un momento de suerte, pero la suerte hay que buscarla también, la suerte no te la dan, hay que buscarla y pelearla, y nosotros la peleamos, la luchamos, y como te digo, el Madrid en aquel momento era, Vicente del Bosque, que se había incorporado prácticamente, y con Vicente tenga más también muchas anécdotas, porque yo le hice entrenador, claro, yo a Vicente, no, era entrenador, porque además, qué entrenador era, ¿no? Pero que yo quería que hubiera llegado antes, y a mí me cambian el paso un poco, y me dicen, no, presidente, es que Vicente lo que quiere es estar en la ciudad deportiva, porque yo, que había convivido cinco años con él, lo comprendía, digo, sí, prácticamente eso es su hábitat, y entonces, pero la segunda que me pasó, ya dije, no, no, que venga Vicente del Bosque, ya no me engañéis más, hemos hablado, y yo voy, Vicente, mañana a entrenar, hemos hablado un poco de que usted hizo grandes fichajes, de que trajo a Roberto Carlos, que en el Inter todavía están dándose con una pared, por el precio que vino, vino por ejemplo Zucker, Miljatovic, entre otros muchos otros, ¿qué truco usaba Lorenzo Sanz para cerrar sus fichajes? Mira, lo de Roberto Carlos es un milagro, porque tuvimos que aprovechar que el entrenador que tenía el Inter, no le gustaba, y yo que era amigo del presidente de Moratti, en aquella ocasión, pues lo había oído más de una vez, este entrenador no le gusta al jugador, lo quiere, sube, dice que lo bueno baja, que no sé qué, digo, pues oye, va a llegar el momento de que, fíjate, dice, si es que lo he comprado por 9 millones, y me daban 15 y no lo he vendido, y ahora o he hecho al entrenador o he hecho al jugador, y lo aprovecha, y lo compramos por 3 millones de dólares a pagar en 3 años, regalado, para el rendimiento que dio luego, regalado, y luego efectivamente, tuvimos que echar al entrenador, al final de la temporada, y se quedó sin los dos al final, sin el entrenador y sin el jugador, Millato vi también, estuvimos detrás y ahí, bueno, pero usted tenía algún truco especial, para que no se le escapase, no, a mí me gustaba hablar con ellos, hablar primero, la servilleta no, la técnica de la servilleta no lo usaba, eso es, eso es, yo creo que son chorradas, que al final, tígate el pobre, Millato le digo pobre, porque nosotros llegamos a un acuerdo con él, y la persona que fue a firmar el contrato, que yo estaba en Tenerife, y desde Tenerife lo acabamos, pues pierde el contrato, se cae en una cafetería, y no encuentra a alguien, se lo pasa al Insigne García, y claro, y a partir de ahí, los valencianos le odian a Millato, tuvimos que ponerle hasta seguridad a Peña, para acabar la temporada, porque esto fue en diciembre, y él venía en junio, y la verdad es que fue, tuvo un mérito, tuvo un mérito aguantar seis meses, hecho valor a Ingepeya, y los valencianos entonces nos odian, pero bueno, la verdad es que es el mercado, pagamos un seque de 1250 millones de bretas, que eran los 10 millones de dólares que tenía de clase, y luego Zunque, Zunque pues era de Sevilla, Sevilla era un poco de mi consuegro, de Antonio Asensio, y bueno, ahí le dimos, como yo digo, le dimos pues, un cuarto y mitad, pues pasamos dos jugadores, y un poquito de dinero, tenemos que aprovechar el no, el no, Iner vino gratis, Carembé vino gratis, cumplían contrato, el Sido costó 500 millones de pesetas entonces, es decir, que fueron todos, sí, que no se pagó tampoco, por esos jugadores, muchísimo dinero, por Panucci, cientos me parece que fueron, entonces, el ideal un poquito más caro fue ya Anelka, que vino después, pero, fueron 5 mil millones, ¿no? o algo así, pero luego pagó un 5 mil 500 del Paris Saint Germain, sí, que al final se le sacó provecho, ahora el año siguiente, sí, porque ahora en Paris Saint Germain era de Canal Plus, y querían tener un jugador francés, además que se llamaron Anelka, Anelka que es una pena, porque era un grandísimo jugador, lo que pasa que no llegó a, no sé, no se llegó en con, porque yo, fíjate que era vecino, de, venía a Anelka, Fernando Sanz, Villato B, pero nos lo estáis seguido, ¿no? Estos juntos, sí, bueno pues Villato y Fernando, tienen hasta yo, lo que un paso por el jardín, para pasar de casa a casa, sin salir a la calle, y con Anelka no, ni hablaban, estaba todo el día con la maquinita, esto, es el problema de los niños de hoy, ¿no? Sí, al final, Dolores, usted ha levantado muchas copas, muchos trofeos, ha ganado muchos títulos, yo creo que eso hay que celebrarlo, por eso ahora vamos a irnos de copas, y a jugar un juego, a ver qué le parece, ahora le cuento un poquito más. Antes se iban de copas, los jugadores de Madrid y Atleti, por lo visto, ¿no? ¿De copas? Sí, se tomaba, eran amigos, te acuerdas a Luis Aragonés, en un bar, en el centro de Madrid, pero ahora se ve raro, antes era lo normal, pero ahora se ve un poco raro. Que pudo ser entrenado del Madrid, Luis Aragonés, como dos veces. Bueno, esto no se sabía, ¿eh? La primera vez, cuando nosotros llegamos al Madrid, en el año 1985, el entrenador era Luis Aragonés, y te cuento además, porque era muy amigo mío, nos reuníamos mucho, juntábamos mucho, en Gloria Bendita, que era una cafetería que, lo que es José Luis en el Bernabéu, ahí están prácticamente todos los días, todos los días juntos, y en mi casa, yo vivía en la plaza, aquí, estoy ahí, prácticamente cerramos el acuerdo para venirse al Madrid, y te cuento la historia, él pensaba, él le quedaba un año de contrato, estaba Vicente Calderón, estaba en el extranjero, y él pensaba que cuando llegara Vicente Calderón a Madrid, pues le iba a convencer para que le dejara libre, y poderse venir al Madrid, y efectivamente llega Vicente Calderón, y le dice que no, que no, porque el entrenador era Luis Aragonés. Es que hubiese sido un bombazo, Luis Aragonés, jugador histórico, y entrenador luego del Atlético. Luis Aragonés empezó en el Plus Ultra, a jugar, el Plus Ultra era la cantera del Madrid. Vicente Calderón decidió que no existiera la carrera. No, decidió, que le quedaba un año de contrato, y le dijo que tenía que cumplir. No le dejó marcharse. Pero la verdad era que, en aquel momento, era el entrenador del Madrid. Y después, incluso hubo otra ocasión, cuando internó al español, me parece, quiero recordar, que también hubo un momento de poderlo cerrar, y hacerlo, y al final, pues, o sea, que por dos veces se denegó Luis Aragonés. Y además te digo, pues lo hice yo. Así que nadie puede decir lo contrario. Gaspar y Núñez. Bueno, pues, Gaspar, todos lo conocéis, es un hombre muy impulsivo, muy impulsivo, pero luego, una vez que ha pasado esa, ese impulso en el que se come el mundo, ¿no? en el que dice que, dice a veces barbaridades, ¿no? Yo he tenido, tuve una pelea enorme con ellos, porque a mí me enseñó Núñez una cosa, él no viajaba nunca, pero ni en Liga, ni en Copa de Europa, él no salía del Nukem, es decir, que él no iba a ningún campo, ni de España, ni de Europa, es curioso, ¿eh? Pero miráis, si miráis la historia, jamás viajo. Yo aprendí, porque dije, oye, normalmente vas con el equipo, coño, y lo único que, que te pesa, coño, había recuerdos, ya entramos en las anécdotas, ¿no? Que ibas a, en Valencia, en Valencia, tenías en la primera, te sentabas en el palco, en la fila, en la última fila, pues había una señorita, pero que se pasó al trato, cabrón, hijoputa, cabrón, coño, y tú te dirías, bueno, yo no he hecho nada, que no la conozco, no, tenías que mirar para otro lado, ¿no? Porque decías, bueno, pasabas una tarde muy desagradable, ¿no? Y José Luis Núñez, la verdad es que era, yo siempre dije una cosa, él tenía una frase, que a mí se me quedaba metida en el oído, y es, no peser, imagino que es, no puede ser, pero es que pasara lo que pasara, atacaba al equipo, y, no peser, el árbitro pitado, no peser, coño, no peser, pasaba la, y va con un día que además hubo, pues una actuación, no me acuerdo de qué árbitro, que juega, llegó un momento en que José Luis Núñez se levanta, se levanta y se pone delante de mí, y me empieza a hacer aspamentos con las manos, que no sé qué, parecía como si incluso, juega, me fuera a agredir, y yo allí estaba como acojonado, diciendo, bueno, este tío, ¿qué hago? Ya tuve, había que ir con seguridad al palcorón, porque yo, tranquilo, que no pasa nada, chico, que, que, que el árbitro, yo qué sé, a mí que me cuenta, porque los árbitros pitan lo que pitan, ¿no? Y bueno, ya acaba el partido, que además encima perdimos, encima perdimos, bajamos allí al bar, el que tenían ellos, la cafetería que tienen allí, o llega como un poseso de Gaspar, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Bueno, yo digo, chico, déjame, vete de aquí, que vamos a acabar a bofetadas, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, después, pues bueno, siempre hemos tenido una relación correcta. El episodio más célebre lo provocaron los braceos, protestas y celebraciones de José Luis Núñez, en un Barça-Madrid hace ya siete años. Son impresentables, no ha parado los 90 minutos de quejarse del hábito de sultana, el impresentable es él, y que nos diga la cara si se atreve, cuando se ha puesto a hablar conmigo se ha alargado, ¿qué pensaba, que le iba a arrear o qué? Roberto Carlos, como ya hemos hablado con él, se le parece, por ejemplo, vamos a... Un hijo mío. Pues fíjese, ahí está. Es padrino de una nieta mía, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿De verdad? Es padrino de la hija de Miche Salgado. O sea, que la relación ha continuado después. ha continuado perfectamente. Portrería de Edmund, es una barbaridad, que hicieron unos cafres. Sí. Que la tiraron, y que lo pasamos muy mal, porque pasó una hora, hora y media, hasta que se pudo continuar. Y el problema es que los alemanes querían que el Madrid le dieran por perdido el partido en práctica 0-2, 0-3, que es lo que marca la norma. Si media vez pasaba el partido, no se juega, te lo daban por culpa del equipo, te lo daban por perdido 0-2, 0-3. Y tuvimos la suerte de... Bueno, pues todos lo conocéis, ¿no? El problema de que la portería famosa de la ciudad deportiva, que le subió Herrerino, y que ya estaba ahí, pues salió corriendo, con una persona que tenía un camión, que dejó el camión, que vino a la... Un número increíble. Gracias a que la relación con UEFA era importante, y bueno, tanto el delegado de la UEFA como el árbitro, pues dieron por bueno aquello. Que además había un problema, porque cuando se estaba la portería, incluso no se sujetaba bien, porque era una portería móvil, que la verdad es que no tenía mucho... Pero esas son de las cosas que pasan en la vida que nunca pueden pasar. Y pasa. Yo estoy seguro que a partir de ese día, a partir del día siguiente, en todos los campos del mundo hay una portería. Una portería, una portería, una portería, claro. Es verdad, cuando un cesto dice, oiga, se rompe el cristal. O sea, ya lo tiene. Ya lo tiene. Pero aquello, ¿quién puede...? Pues fíjate, la desgracia del niño este del pozo. ¿Quién puede imaginar que en un pozo un niño se puede caer en un pozo? Pues eso es imposible. Hasta que no pasa. Vamos, el pozo que haya, el pozo que lo taparán sobre la marcha. Pues eso de la portería de la portería fue lo mismo. Además, yo tengo incluso más anécdotas, porque en el partido de vuelta que ganamos, no, empatamos a cero. Ganamos 2-0 en Madrid y empatamos a cero. Jugaba mi hijo Fernando haciendo pareja en Madrid con... mi padre que fue con Manolo Sanchís, no jugaba a Hierro y hizo pareja con Hierro en Dortmund que no jugaba a Sanchís. Y al día siguiente nació mi nieta. Anda. La hija de Fernando que tiene 20 años, que va a ser 21. Así que vino con el... Con Perdo, bajo el plazo. Seguimos. El sueño de Miyatovi. No fue de Miyatovi, fue de Fernando. Sí que compartían la habitación o que era muy amigo... No, no, no. Miyatovi compartía la habitación cuando hago Sucre. Sí. Y parece que Fernando estábamos pues en una habitación cercana que compartía y es el que... Me parece que me soñó, que pensó que iba a marcar Miyatovi el gol que fue a... a decírselo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y bueno, pero le había soñado que con la bota derecha y tal. Y de hecho, cuando al final marca Miyatovi, que también hay otra... Sí, que estuvo a punto de no jugar, ¿no? Tenía el tobillo. Estaba lesionado. Sí, sí. Tenía un problema de lesión pero que nos callamos. ¿Usted lo sabía entonces que tenía... Sí, sí. Me lo dijo el entrenador y él sumió el riesgo porque quería jugar pero estuvo a punto de no jugar. Y la verdad es que cuando marca el gol él se va corriendo a abrazar a Fernando que está en el banquillo que no se acaba de ver muy bien porque... Sí, porque justo cambia en el plano pero esa carrera la tengo yo ahora mismo aquí que tengo toda la energía. Yo la tengo en una foto porque el de Nese que me mandó una foto también que está él, está abrazado y está Karen B también al lado y le dedica el gol a Fernando y a su hijo al hijo que tenía mal o que luego se murió, ¿no? Sí. Pero bueno, es una anécdota más. ¿Y a usted se lo contaron el día antes también? No. Si no, ¿qué hubiera pensado? Yo no sabía. Si le dicen el día antes. ¿Han soñado que... Están locos estos, te me cuento. Pero la verdad es que los jugadores están un poco locos también. Vamos, por la última... Hay que dejarles. La última ya, ¿no? La última... Luis Enrique. Pues nada, Luis Enrique es muy fácil. Cuando acaba el contrato el entrenador, el representante que tiene pide que se le... que se le pague como si viniera de nuevo un traspaso. O sea, como las primas que se da hoy en día cuando acaban... Un traspaso de 500 millones de fichas. Entonces yo dije ya no. Dije que no y se marchó el Barça. O sea, que de ahí viene el rencor a lo mejor de Luis Enrique hacia... Hubo dos jugadores que se marcharon. Ellos tenían luego un representante que era Tondrath. Y era... era complicado. Las negociaciones con Tondrath eran muy complicadas porque defendía muchos jugadores pero no se daban cuenta de que cuando defendes esos jugadores también hay que pensar en el club. Porque aquí podemos decir oye, tú mañana ganas 10.000 euros al mes y a ver cómo te los pagan. Ya estamos en una reforma laboral que subimos el sueldo a todo el mundo. Cojonudo. Pero ¿quién lo paga? Habrá que mirar primero cómo se puede pagar. Una vez que se pueda pagar, pues se paga. Pues allí me pedían el traspaso y me negué. Me negué y se marchó. De hecho hay una frase que dijo Luis Enrique en su día que es que no esperaría que usted se opusiera a llorar si él celebrara un gol contra... Yo no, nunca. Pues te comprendes. Es el mismo cariño que tiene el por el Madrid lo tengo yo por él. ¿Qué más te han disparado Lorenzo o Jonathan Diego? Acabado esta ronda... Te voy a contar una de esas también parecida. Mira, nosotros... Hay un jugador que yo le tengo cariño, que yo le tengo cariño porque además he jugado con mi hijo Paco en el Mallorca. Acabó jugado con mi hijo Paco en el Mallorca que era Soler. Soler cuando llega al final de la temporada tiene en el contrato que si juega a 20 partidos se le renueva y además había que pagar por 100 millones de pretas que estamos a 20 millones de pretas que ahora no es nada pero entonces era una barbaridad. Y cuando llega al último partido tenía 19 partidos. 19 partidos. Y el 20 jugamos en Valladolid y el entrenador aseño empeñado en llevarse a Valladolid a jugar a a Soler. Y yo le dije que no porque no había que empezar en el club y el club era que si ese partido lo juega automáticamente no tiene para el ancho siguiente bueno pues un follón que no ganó y no va y no va bueno pues después pasó el tiempo y en Soler le decía a mi hijo Paco hijo de tu padre vaya putada que me hizo pero claro yo pensaba en el Madrid que es lo que tenía que hacer pero no te digo y con Luis Enrique pues prácticamente lo mismo a mí a mí me gustaba y me había dos jugadores que eran Luis Enrique y Cañizares los dos los llevaba a Tolerá y los dos se fueron uno se fue al Valencia y otro al Barcelona porque yo me negué a pegarles el el traspaso porque eran jugadores que ya lo había pagado en su día pero es que bueno las cosas cada uno las defiende como puede ¿Habéis traído otra cosa para Lorenzo todavía? Sí bueno ha hablado antes de los fichajes que se hicieron en su época y de los jugadores que de los que disponía en Madrid y le hemos hemos planteado cuál sería su once histórico Donal Madrid Es muy complicado porque si empiezas a hablar tienes que pensar en Di Estefan tienes que pensar eso ya me lo hicieron una vez y es muy complicado además es muy difícil tienes que pensar en Cristiano Ronaldo tienes que pensar en Miriato tienes que pensar centrales centrales yo te diría fíjate que además me tocó es curioso porque en el momento que me lo dijeron decía bueno vamos a ver ¿cómo empezamos? ¿emperamos por Casillas? Bueno pues posiblemente Casillas haya sido el portero importante del Madrid aunque luego puedes pensar que ha habido otro los que han dicho pues a lo mejor era Inde yo tengo algún jugador que me dijo que a lo mejor el portero que yo jugaba ha sido Inde pero al final también Casillas canterano del Madrid es como también un símbolo capitán de España luego decía defensa derecho empiezas a pensar en la historia del Madrid defensa derecho pues no encontraba me sería Miche Salgado yo digo yo no quiero decir Miche Salgado porque es mi yerno pero claro pero me sería Miche Salgado el izquierdo no tengo Roberto Carlos ahí no hay duda ninguna centrales me salía Fernando Hierro que para mí creo que ha sido un central histórico en el Madrid Sergio Ramos Manolo Sanchis ojo que Manolo Sanchis tuvo también su importancia dentro del Madrid mete muestres centrales sino que ahora se lleva mucho también pero luego el medio campo dice a ver quién para mí ha habido uno que era increíble que era Fernando Redondo ese taconazo ahí en el trafo además luego cuento la historia del fichaje de Fernando Redondo también pero en fin no había eso y era en el campo era y fuera del campo dentro del vestuario era un líder increíble esa rata que tienen ahí con patinota Diego además se le notaba y nosotros yo lo quería porque además él viene de Tenerife lo traemos de Tenerife con Valdano no Valdano ya no estaba ni en Tenerife ni en Madrid y llegamos al acuerdo con Fernando Redondo yo era vicepresidente de Madrid llega Redondo a Madrid a prensa para presentarlo entra en el despacho del presidente Ramón Mendoza yo tenía el despacho justo detrás y de repente escucho un portazo este tío no nos engaña más el representante de Fernando Redondo era un amigo de la facultad de Ricardo Luri que era amigo del padre que no tenía un representante de fútbol salían los dos se iban pues me hace el código y que ha pasado nos ha querido chulear eran las cosas que Ramón le encantaba yo tengo tenemos una ya vemos que uno de los tres mejores fichajes desde luego de su gestión o dentro de su etapa dentro de Real Madrid fue Fernando Redondo pero ¿y los otros dos? o si quiere quedarse con uno directamente bueno a mí me da duda no vale también ha habido bastante para mí Roberto Carlos ha sido un fichaje vamos yo creo que que no tiene no tiene lugar a dudas de que ha sido en cuanto a precio en cuanto a resultado y luego el Mirato pues el Mirato ya te voy a dar de cuenta que el Mirato ya además es el jugador que nos ha devuelto o que nos lo volvió la ilusión que nos lo volvió todo pero un jugador no es solo un jugador se tiene un equipo que va con él entonces yo te digo han sido tantos que yo te diría ahora estos tres que te estoy diciendo para mí creo que han sido los más importantes y nunca atentos a nadie desde el Barcelona no el Barcelona en la época vino Vismilla vino Schuster en su día pero no no la verdad es que no no tuvimos es que tampoco la Zama ha tenido grandes jugadores lógicamente pero no nunca el fichaje de Lorenzo Sanz que pudo salir no fue a qué estrella te lo cuento te ríen te ríen te ríen me quedé con el contrato en el cajón así que pasó entonces al final jugaba en el Mónaco con Trecegué y bueno lo estuvimos hablando en un momento que le convencimos yo iba a firmar el contrato y cuando le teníamos metido en el avión para venirse a Madrid llegó el padre y dijo que no que le daba miedo que el presidente del Mónaco y yo le dije no sé por qué usted que el presidente del Mónaco lo arreglo yo tal Cámpora que entonces era el presidente del Mónaco y al final que no que no que no quiero que no sé qué y ahí se jodió la operación pero el contrato firmado imagínate un día y por ejemplo Anelca yo no lo ficho con 17 años en el hotel Quillon de París porque me dicen oye es que lo ha firmado Jesús Gil por los 25 millones y tal Anelca al Atlético Anelca y yo dije bueno pues dejarlo que no sé qué y luego le preguntan que no hace el fichaje y se va al Arsenal sino que al final lo trajimos del Arsenal pero te digo ese es que lo tuve hecho ¿se lo está pasando bien aquí con nosotros don Lorenzo? No sé lo que parece bueno la memoria la verdad es que todavía me funciona no sé se le ve que va bien se le ve que va muy bien le voy a presentar ahora a los chicos más jóvenes del equipo a las jóvenes promesas de ídolos que tienen unas preguntas muy interesantes para usted quédese todavía un ratito más con nosotros Si nos ha ido una estrella para el Real Madrid como es Cristiano que ya hemos hablado anteriormente ¿cómo nos podría explicar su salida del Real Madrid? Bueno nos fue un acuerdo mutuo entre el Cristiano y el club yo creo que el Cristiano ha dado en el Madrid mucho mucho yo creo que hay que agradecérselo pero como todos las estrellas pasan y no pasa nada así que aquí al hablar de un jugador que es importante no quiere decirse que ya el Madrid por el Madrid han pasado los mejores jugadores del mundo y al final no ha pasado nada el club la sociedad está por encima de presidentes jugadores entrenadores y lo que hay que hacer es adaptarse a los tiempos y el Cristiano ha cumplido su etapa en el Madrid agradecérselo y nada más no creo que tenga más importancia ¿le echaré menos? bueno le echamos todo de menos jugador que mete 50 goles pues le echaré menos pero pero que que al final tienes que decir bueno pues rey de vida también echo de menos ahí Estefano también echo de menos que estamos hablando antes a Roberto Carlos para pasar el tiempo y no pasa nada hace escasos días semanas se fijó ya la sede para la final de la Copa del Rey y una vez más se volvió a sondear la posibilidad del Santiago Bernabéu usted fue el último presidente en tenerle al estadio al Barça si no se acuerda en 1998 contra el Betis ¿volvería a hacerlo? pues hombre no recuerdo además de Germán Perciano no me acuerdo fecha la última errores se cometió en su época la tecnología no estaba implantada y ahora estamos viendo muchos cambios como es el tema del Bar que está avanzando mucho en muchas competiciones y se está implantando ¿crees que esto es algo que perjudica la ciencia del fútbol? no, yo creo que no además es más justo con lo cual quizás sea más pesado pero nos iremos acostumbrando también en donde se utilizaba y se ha utilizado siempre casi en el baloncesto sobre todo en la NBA que paran el partido van a ver el vídeo continúa no pasa nada en el fútbol quizás sea más pesado porque te entieras ahí a lo mejor un minuto un par de minutos con la incertidumbre además pero yo creo que al final nos tenemos que acostumbrar a que es más justo y si creemos en la justicia pues hay que aguantar hay que pensar que lo hacen bien otra cosa es que también se pueden equivocar porque al final el bar también depende de humanos y a los humanos también se equivocan y ahí tenemos los derechos que se han equivocado sí pero ya hay más ojos que pueden verificar si está bien y además tienen más tiempo que pueden parar la imagen pueden medir no medir y de otra manera tienes que decidir sobre la marcha es que la labor de un árbitro muchas veces cuando se habla es complicada porque tienes que decidir en fracción de segundos si es un penalti tienes un penalti por ejemplo una entrada tiene la seguridad de que en teoría no te vas a equivocar te digo que te puedes equivocar también pero menos todo lo que sea eso yo creo que lo bueno y cuando se fue Cristiano o Dolorenzo ustedes habrían atrevido por ejemplo a fichar a Messi dentro de que es casi imposible pero usted se hubiese puesto ahí no es una tontería no es terremoto de eso porque Messi será del Barcelona y para el Barcelona es un grandísimo jugador nadie lo puede negar y han tenido la suerte de tenerlo y te voy a contar otra vez doctor hombre venga ya que estamos venga por el mismo precio el representante de Asensio actual es el que trajo a Messi a España es argentino íntimo amigo de la familia de Messi y él se venía a España y los padres de Messi también le dijeron hay que llevar al niño que llevárselo a España y él dijo yo no sé si iba a ir a Barcelona o a Madrid donde tú vayas va al jugador 50% y fue a Barcelona o sea que casi casi lo hubiésemos tenido ahí de pronto fíjate Luis Aragonés y Leo Messi en el Real Madrid es cierto que una vez le intentaron volcar a don Santiago Bernabéu el mismísimo don Santiago Bernabéu el coche a la puerta del estadio sí es verdad ¿y eso cómo fue? ¿por qué? por un resultado porque la gente al final la gente al final no aguanta a nadie y al final todos los presidentes estamos condenados a tener momentos en los que la gente no chilla en los que la gente oye se ha pedido Florentino de inmisión y ha sido campeón de Europa tres veces entonces la gente a veces no entiende lo que entiende y pretende es que siempre se gane y eso es imposible y entonces todos los presidentes al final tenemos es un coste un coste humano que tenemos que pagar y lo pagamos pero y este mano lo pagó en su día también esto perdón Bernabéu lo pagó en su día pero llama la atención que una leyenda al mismísimo Santiago Bernabéu que le tiren el coche a la puerta del Bernabéu parece una locura bestias y cafres ha habido siempre eso está claro también he leído por ahí que usted cuando era pequeño se iba con su abuela a vender agua a la puerta del Bernabéu ¿eso es verdad? a vender agua no nunca se vende yo la acompañaba porque me lo dijo para dar agua y le daban propina por dar el agua sí es verdad pues no está nada mal ¿no? de estar ahí con el agua a la puerta del Bernabéu acabar siendo el presidente del Real Madrid la vida tiene tiene bueno la vida tiene muchas cosas que que a veces son buenas malas pero que hay que vivirlas ¿y usted qué le diría? porque estamos hablando de ese ascenso ¿no? de ser un chaval y estar ahí en la puerta del Bernabéu a ser presidente ¿qué le diría a los chavales jóvenes que estudien que escuchen nuestro programa que quieran hacer algo en la vida ¿qué consejo les daría a usted? que sean buenas personas que estudien que estudien todo lo que puedan que estudien todo lo que puedan que creo que es bueno sobre todo que ser buenas personas es lo más importante y nada más yo creo que portándote bien y siendo buena gente al final lo acabas trompando muchas gracias Dolorenzo historia viva del Real Madrid el hombre que le devolvió la gloria al equipo blanco 32 años después el que retomó esa senda victoriosa de las Copas de Europa muchas gracias por venir a Ídolos por ser nuestro padrino de lujo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!